Buenas tardes, hola, ¿no está? ¿Cómo está? Mucho gusto, les invito a mi casa, esta es aquí donde yo vivo. Yo era guardia de seguridad, tuve un tiempo cerrado, un año por lo menos máximo, y ahora estamos sin trabajo, sin nada, ya con unas pocas monedas en el bolsillo. ¿Quién ha sido su fuerza en estos días difíciles? Para serles sinceros, mi mujer y mi hijo. Él es un hombre bien trabajador y gracias a él no estamos así bien, tenemos un poquito, pero tenemos, no nos falta el que comer. Él es un esposo bien cariñoso con su hijo, incluso el bebé más apegado a él que a mí. Contarle también uno de mis trabajos, por el momento en esta cuarentena me salió un gran trabajo que es vender aceites, aceites medicinales, como pueden ver tengo aceite de coco, de almendra, de eucalipto, la cual por lo menos me ha sabido sostener con algo, ya. Y si tuviera que vender otras cosas más, yo lo vendería. Nunca me gusta quedarme con los brazos cruzados porque tengo que llevar el pan de cada día a mi casa, para el alimento para mis hijos, mi mujer, la familia de mi mujer. Y bueno, de algo hay que saber sobrevivir, ¿no? Nunca me ha gustado depender de otras personas, la verdad, siempre me gusta conseguir trabajo, estar ahí de un lado para otro lado. No me puedo dejar caer en estas alturas, la verdad, ya que vengo luchando por mucho tiempo y dejarme caer en estos momentos sería fatal para mí y para mi familia. Con lo poco que tenemos aquí hay mucho amor, es lo que importa ahorita, estar unido siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!